¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada miércoles, vamos a abrir cajas. Hoy, episodio especial, solo podemos abrir cajas de cuchillos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a por ello. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, si ponéis mi código BLACK, conseguiréis un 5% extra de depósito. Y como sabéis, también entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. El Bayouretta Tiger 2 ya ha sido dado a uno de vosotros. Como estaréis viendo, muchísimas felicidades. Así que en el vídeo de hoy vamos a sacar el cuchillo del mes. Pero antes, como siempre, vamos a ver los distintos métodos de pago que ofrece la página. Tenemos G2APay, como sabéis, más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos tarjetas que podéis comprar con Paypal, PaySafeCard, PaymentWall, que tenéis Oxxo, por ejemplo. Y por último, criptomoneda. Así que dicho esto, chicos y chicas, hora de brillar. Hora de abrir cajas que contengan cuchillos. Si nos toca cualquier otra arma, la tenemos que vender. El objetivo aquí es sacar cuchillazos. Vamos a ver si podemos... Esta caja que tiene un 10% de posibilidades. Vamos a ver si toca alguno. ¡Ojo! ¡Let's fucking go! ¡Wow! ¡What! ¡No me esperaba esto! ¡Brutal! ¡Muito gustoso, eh! ¡Muito, muy gustoso! Nada, vamos a abrir tres. Porque claro, tengo que abrir muchas cajas. Estos cuchillos son tremendamente caras. Y aquí nos deslampamos. Ya decía yo que mucha suerte no podía tener, pero hemos sacado dos cuchillos con un 10%. Caja totalmente recomendable. Genial. Vale, esta se llama Fang. Aparece un cuchillo. Si me toca alguno de estos cuchillos, me lo quedo. Si no, tengo que venderlo. Promesa que os hago a vosotros. Así que vamos a ver si me toca alguno. Bueno, muchaca, fue el Injector, ¿no? 52, vale. Creo que hemos ganado. Creo que hemos ganado. No recuerdo. Bueno, sí, con esta caja. Creo que era más de 100 y algo. Nada, tío. Bueno, me toca la Vulcan. Atención. En esta hemos palmado. Antes hemos ganado. Bueno, retiramos. No hemos tenido la suerte que nos haya tocado un cuchillo. Toca seguir. Aquí también pone una foto de un cuchillo, pero... Nada, será chunguísimo, ¿no? Voy a probar un par de tiradas. Oye, no hacen daño. Vamos a ver si tenemos suerte. En la primera nos estampamos. Hemos pagado 50 euros. Nos llevamos 70. Perfecto. Vamos a intentarlo por última vez, chicos y chicas. Vamos a ver si me toca nada. No me toca nada. Y vamos a ver aquí. 40 aquí perdemos. La primera siempre sale mejor que la segunda, ¿eh? La primera triunfamos y la segunda no tanto. Ok. Esta se llama Tuz. A ver. Voy a coger las cajas más caras. Ahora, por supuesto, van a venir las que nos vamos a cagar. Pero vamos a ver esta caja que pone Dream. Hay algunos cuchillos, pero es que es muy difícil que salgan. Es que, como veis, son porcentajes ridículos. O sea, hay gente que le toca el survival. Disculpa, que tiene una flor en el culo. Pero, ojo, la Casimofe. ¿Puede estar bien? 121 pavos. No rec... Es como la página nueva. No recuerdo cuánto he gastado. No sé si he perdido, si he ganado. Bueno, aquí volvemos a palmar. 115. Vale. Vale, nos retiramos. Más o menos me tiene que quedar igual porque ahí aparecen los 1000 dólares. Vale. Ahora, chicos y chicas, te lo bueno. Jojo, aquí empieza lo bueno. Vamos a ver. Arrow, 150 pavos de caja. Aquí hay varios cuchillos, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a abrirlo. De unos... Eje 150 dólares. Ya duele. Ya no me atrevo a abrirlo 3 en 3. A ver si tenemos suerte. Pues mira, nos comemos un mondongo. Que es esta Player 2 M4-1S de 34 dólares. O sea, aquí hemos palmado una auténtica monstruosidad. ¿Qué es el riesgo de cajas tan caras, tío? Oye, el de menor hubiera sido precioso. AWP Unite IG valdrá 122. Pensaba que iba a valer menos las cosas como son. Y última tirada que te doy, compañera. Sé que hay una caja solo de cuchillos y a lo mejor me... Me toca unos guantes. ¡Que quiero cuchillos! ¡Que no quiero guantes, tío! ¡Que no quiero guantes! Madre de amor hermoso. Bueno, pues vendida. Ha sido la peor caja de la historia. Vale. Aquí hay una de 69 pavos. Que aquí no sé si pueden tocar bastantes cuchillos también. Venga, vamos a intentar 3 con esta, ¿vale? Y ahora si me toca una skin de locos, pues la vendemos y recupero. ¡Ooooh! ¡Vamos! ¡What! ¡Ya tenemos sorteo! ¡Ya tenemos sorteo! ¡Ya! ¿Qué dices? ¡Estoy aquí! ¿Dónde están los bastos? ¡Aquí vamos a salir! ¡Oh! ¡Let's fucking go, tío! ¡Let's fucking go! Pues a tomar por culo, pues ya está. Colorín colorado, el vídeo de hoy se ha acabado. Tenemos el carambit, eh... Slaughter como sorteo. ¡Hostias, qué locura! ¿Dónde está la caja de cuchillos? ¿Dónde está? Había una que se llama Knives. Aquí la tenemos, ¿vale? Pues ya que lo hemos sacado, ya... Muy difícil superar eso. Vamos a abrir las de 3 en 3. Vamos a ver lo que nos sale. Pero esto ya es brutal. No son los mejores cuchillos de la historia. No nos vamos a engañar. Vamos con otras tres tiradas. A ver si tenemos más suerte. Un Flint Knight Doppler. Estaría bien. ¡Oh! Hoy es mi día de suerte. Estoy recuperando todo lo que he perdido en la caja esa de mierda, tío. O sea, en la caja de antes hemos palmado la hostia. ¡Wow! 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 Pues voy a hacer una cosa, eh. Voy a hacer una cosa. Bueno, no. Es cosa que voy a sortear el bayoneta Tiger Tooth, ¿no? Es que estaba diciendo elegir entre este y este. A ver, por el valor, evidentemente. Pero vamos a recibirlo, chicos y chicas. Collect. Vamos a darle. Como veis, va a aparecer el logo de Esperando. Pero básicamente oferta enviada. Y aquí habría que esperar ya un ratillo a recibirlo. Vamos a darle algún upgrade, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Bueno, tengo... ¿Cuánto tengo aquí, tío? Hemos sacado, chavales. Creo que hemos empezado con 1100. Hemos sacado 600 pavos. Bueno, vamos a darle un upgrade. Este. ¡Buf! Los upgrades estos son muy locos, tío. A ver. Yo con este me apaño. Una menuda bayoneta. Tampoco hay que ir muy loco. Vamos a probar a la derecha. Venga, va. Es que no me acuerdo dónde era el este. Ya he tenido que tenerla. Paso. Paso. Es que hoy he ganado mucho dinero. Paso de jugármela en upgrade. Me ha ido muy, muy bien, chicos y chicas. A veces van bien. A veces van peor. Vamos a ver si la hemos recibido. Y, por supuesto, aquí lo tenemos. Ale. O sea, estoy feliz. Estoy contento. Este cuchillo es para vosotros. Para el ganador de... Bueno, para los personajes que depositen. ¿Vale? Se hará por sorteo. Así que cuando más depositeis mejor, evidentemente. Pero aquí tenéis este carambit. Que va a ser para uno de vosotros. Creo que uno de los sorteos más caros que he hecho sin duda en el canal. Así que dicho esto, chicos y chicas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Os recuerdo, enlace en la descripción. Código Black. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.